Programas de asesoría y tutoría son los que implementa la Secretaría de Educación y Cultura para evitar embarazos en las jóvenes adolescentes. Así lo señaló el subsecretario de Educación Mediosuperior en el Estado, Vicente Pacheco Castañeda, esto luego de que se diera a conocer que Sonoro ocupa el octavo lugar en este rubro. Definitivamente deben de seguir estudiando y cuentan con todo nuestro apoyo, hay históricamente una situación donde las despedían a las jovencitas que salían embarazadas, ahorita lo que hacemos es darles plática, darles asesoría, acompañarla, pero si no correrla. La asesoría es principalmente para los jóvenes que están estudiando, aquí lo que queremos es abatir la deserción y el abandono de las aulas y sobre todo la reprobación y este tipo de situaciones que nos señala aquí la compañera. Y ha dado muy buenos resultados, les recuerdo que la deserción ahorita andamos al 7.8% aproximadamente, donde la media nacional es el 15%, entonces estos programas y estos planes nos han dado buenos resultados y los seguimos aplicando y los seguimos reforzando. Digamos entonces que la Secretaría trata de evitar que la joven que esté embarazada deje la... Definitivamente, definitivamente. Por otra parte, mencionó que la joven que se encuentra en situación de embarazo cuenta siempre con el respaldo de las instituciones de educación para continuar sus estudios, insistiendo que el principal objetivo de las autoridades educativas es evitar la deserción y la reprobación en cualquier alumno, sin importar la situación que estén viviendo. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles.